...que le han tocado a Benedicto y que pareciera que en la época de Juan Pablo II como que se habían barrido bajo la alfombra y salieron a flote después. Bueno, ya al final del pontificado de Juan Pablo II empezaron una serie de investigaciones. Sin embargo, Benedicto XVI ha sido un hombre que ha amado la verdad y ha querido que la verdad siempre esté presente en todas las actuaciones de los representantes de la Iglesia. En ese sentido, se puede decir así un poco duro, pero dijo tolerancia cero frente a esas situaciones. Andar con la verdad es muy difícil porque supone un compromiso de la vida y de hecho el lema del Papa es cooperadores de la verdad. Pero fíjate que es muy conmovedor como la Iglesia, a la vez que desenmascara la verdad, también se inclina hacia las víctimas, se inclina hacia los que han sido agraviados por eso, porque en definitiva el objetivo de la Iglesia es el hombre, también el hombre caído, el hombre que sufre, cuanto más al hombre que alguien le ha podido hacer daño de modo siendo inocente en su propia vida. ¿Cuál era la visión o cuál es la visión que ha tenido el Papa Benedicto XVI de la Iglesia Católica? ¿Cuál ha sido tal vez el sello que él le ha imprimido a su pontificado de estos ocho años? Bueno, la centralidad de Jesucristo es lo primero. O sea, la Iglesia la lleva Jesucristo. De hecho, él dice que el 19 de abril del año 2005, cuando los cardenales pusieron, pues, sobre sus hombros el ser el vicario de Cristo, el Papa, decía, Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me pides esto? O sea, con una gran sencillez y con una gran confianza en Dios, asumió ser el Papa cuando ya, por su edad, por sus circunstancias, pues era un hombre que debería haberse retirado, retirado, pues, a estudiar, a una vida más tranquila. Pues no, lo asumió con una gran confianza en Dios y con una gran fe. Entonces, la primera visión de la Iglesia que tiene el Papa es la centralidad de Jesucristo. Jesucristo es el Redentor del mundo, el Señor de la historia, que nos llama cada uno de nosotros a una vida feliz, y para eso nos da la Iglesia, que nos da la Palabra de Dios, la vida de los sacramentos y luego el esplendor de la caridad. Es decir, cuando se tiene a Dios adentro, uno se inclina a todo el que lo necesita. Entonces, claro, ese camino, esa institución, vamos a decir, humana, en realidad es un misterio, porque es el mismo misterio de Cristo que obra, que actúa en la historia. Por eso la Iglesia siempre es un faro de luz, y por eso el Papa Benedicto siempre ha sido un faro de luz. O sea, es una referencia moral, y por eso todo el mundo habla en este momento de la renuncia del Papa. No es la renuncia de un funcionario, es la renuncia de un hombre que es, que tiene un halo de misterio, que es precisamente el misterio de ser el vicario de Cristo. Usted habla de misterio, ¿la Iglesia es un misterio? La Iglesia es un misterio total, Emanuel. O sea, la Iglesia no es algo en la que dos más dos son cuatro. Es decir, Dios se manifiesta en la vida de la Iglesia de modo sorprendente. Fíjate tú, un siglo, o el final del siglo XX, en el cual el consumismo, el hedonismo, tantas, tanta, esa visión materialista de la vida que invadía, no solamente a Occidente, es decir, a todo el mundo, aparece la madre Teresa de Calcuta. Una mujer que viene a ocuparse de los más pobres, de los desechos humanos. No hay ningún desecho humano, ¿me entiendes? Eso es para el mundo. Entonces, claro, Dios suscita a los santos, Dios suscita a hombres y mujeres en este mundo, que realmente cambian la historia. Por ejemplo, me acabo de encontrar con una persona que me dice, Monseñor, yo tengo 47 años de casado. Y yo le digo, Dios te bendiga, Dios te ayudó para ser un hombre fiel y para mostrar con tu fidelidad a tu esposa que realmente se puede vivir una vida digna. Dime tú, si Jesucristo no actúa precisamente a través de los hombres para tantas cosas buenas. Y a veces los hombres, por el pecado, nos apartamos de esos caminos de Dios. Pero siempre está el camino de la misericordia y del retorno. ¿Qué le espera ahorita a la Iglesia Católica con esta renuncia de Joseph Rassinger? Mira, a partir de esta tarde, a las 2 de la tarde hora de Venezuela, la Iglesia comienza lo que se llama un periodo de sede vacante. Si la sede vacante es ese periodo entre el cual el Papa deja de estar, generalmente por muerte, pero en este caso por renuncia, hasta que el cónclave, o sea, la reunión de los cardenales, que se reúne con una finalidad muy expresa, que es la de elegir el nuevo Papa Romano Pontífice, Vicario de Cristo, como lo queramos llamarlo. Entonces, desde este momento hasta que se elija el nuevo Papa, estamos en ese periodo que pudiéramos llamar un interreño, ¿no? O sea, un momento de sede vacante que esperamos pues que sea muy breve, ¿no? Ya los cardenales dicen que probablemente antes de Semana Santa tendremos al nuevo Papa. ¿Cuál es el criterio para escoger un Papa? Mira, han declarado muchas personas. Yo pienso que la primera cosa es que sea un hombre de Dios, que confíe en la fuerza del Evangelio, que tenga un corazón grande para acoger la diversidad de todos los hombres, que se incline a los más necesitados, que tenga la preparación, por supuesto, la preparación humana para un cargo de esa naturaleza. Pero hay muchas personas que gozan de esas condiciones. Y estoy seguro que entre los cardenales, obispos, sacerdotes, fieles, o sea, en la Iglesia, hay muchos hombres de Dios que tienen unas condiciones realmente muy notables, por supuesto, entre los cardenales para ser el nuevo Papa. Tenemos que despedirnos. Sin embargo, hay un punto importante. Estamos en Venezuela. En Venezuela, nuestro país no ha dejado de tener nunca momentos difíciles, y esta no es la excepción. ¿Qué tiene que decirle la Iglesia Católica a los venezolanos que nos están viendo en este momento? Bueno, el libertador Simón Bolívar decía, cuando en 1826 el Papa hizo la provisión de unas sedes episcopales, cuando habló del Papa dijo, porque los romanos pontífices han sido siempre nuestros padres. Y eso es muy importante saber. El amor al Papa es una fuente de unidad y de cohesión en la fe y en la buena voluntad. El Papa ha estado siempre muy presente en todas las vicisitudes de Venezuela. Vemos ahora en la cárcel de Uribana, que se hizo presente a través de su pésame, y acompañaron los familiares y a las autoridades en todo lo que estaba pasando. Entonces, esto es un momento de gracia. O sea, la llegada de un nuevo pontífice también va a ser un aliento para todos los creyentes y todos los hombres de buena voluntad. Muchísimas gracias, Amon.